Este video fue realizado con la finalidad de entretener y sin la intención de afectar a las personas que en este aparecen. El video original de esta entrevista, incluyendo una entrevista en exclusiva con las personas que iniciaron este movimiento en esta ciudad, puede checarlo en nuestro canal de YouTube, youtube.com diagonal radio dual o en nuestra página www.w1420.com. Salimos a nuestras hermosas y seguras calles de Matamoros a realizar la siguiente encuesta. Los había visto. Ok, gracias. Sí, bueno, están en casi todos los postes que están por todas las extas o calles principales. Por todas las extas o calles principales. Como un símbolo de paz por todos los acontecimientos que están pasando aquí en México, porque ya quieren un poco más de tranquilidad en el país. Pues a veces es un poco inseguro porque no sabes cuándo te puede pasar, o sea, de la nada puedes ir caminando en la calle y de repente, pues si te pasa algo, pues nada más esperar que no sea nada grave y pues esperar que se calmen todos, pues a ver hasta cuándo. Pues la verdad sí, eso me está intrigando eso. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo, amigos? Intrigando eso, pues perdón. Porque he visto eso mucho en las avenidas, pero ni en cuente quién es lo que se está poniendo, pero pues sí, de verdad, estaría bien apoyarlos porque sí necesita un poco de paz en México. Bueno, este, yo creo que es importante, de verdad. ¿Verdad? De verdad, reconocer que hay personas, hay chavos que buscamos la manera de transmitir lo que nosotros expresamos y es bueno saber también que es un mensaje positivo, ¿no? Porque quien no quiera la paz, todos queremos la paz. Entonces, es bueno, ojalá y muchos más jóvenes se unan a esto y ojalá todos tomemos conciencia y podemos ver y reconozcamos que sí, necesitamos hacer este tipo de cosas para que la gente pueda ver más y se motive, ¿verdad? A estar más seguros o tener más confianza en la humanidad, en los seres humanos. Pues la verdad me gusta porque promueve mucho la paz y me gustaría mucho apoyar porque es algo que pues se nace del corazón. Y este, pues está muy bien. Pues ya he quitado mucho con la inseguridad, ya casi no salgo, pero sí, pues sí me siento bien, seguro. Pues es para la tranquilidad de la gente, para salir con los niños con más tranquilidad porque uno no puede salir con temor de que pase algo, pues a los niños, ¿verdad? Porque uno pues no es nada sin los niños. Pues madre, porque uno como quiera, las criaturas. Pues a veces salgo con mis niños y a veces pues los dejo porque digo pues uno nunca sabe qué puede pasar en la calle, y uno los dejo en la casa. A veces si no, no tengo horario, pues cualquier rato pues yo vengo y hago mis compras y ya me voy para la casa. Yo pienso que no está bien porque pues como quieran nadie hace caso de nada. Bueno, pero no se enoje. No, no se enoje. Sí, pero pues las autoridades tampoco hacen caso. Pues que sigan adelante a ver si algún día les resulta algo. Bueno, muchísimas gracias.